Que nos traerá el futuro, que puede adivinar, si escuchas lo que digo no te deprimirás No debes preocuparte, arreglarte y sal a pasear Por ilusiones Y toma nota nena, recuerda que hoy el sol brillará Buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Por ilusiones Esta semana quisiera empezar dando las gracias a todos aquellos que a través del messenger Que me encontráis a través de facebook o me habláis, familiares y amigos por el whatsapp Y me dais la enhorabuena o las gracias o me debatís o me discutís Quiero daros las gracias porque por eso la semana siguiente vuelvo aquí Y no es otra mi intención que haceros pasar un par de minutos simpáticos Y no ofender a nadie Pero me he dado cuenta que en ese ímpetu de no querer ofender a nadie Y de no querer molestar no termino de ser de todo clara No termino de ser de todo clara respecto a mi opinión A lo que yo siento y a lo que pienso que debería de ser Tengo muchas opiniones y muchas cosas locas en la cabeza Que a veces necesitaría que viniera alguien a decirme No Noelia, esto no se puede hacer por esto, por esto y por esto Pero yo hasta que no entiendo A, B, C Pues voy como los toros a muerte a topar Porque creo que hay que ir hacia allí Y sinceramente veo comisiones que están publicando en sus redes sociales Para comunicar a sus falleros Que van a revisar sus presupuestos Para adaptarlos a la situación En vista de que no están celebrando actos Pues van a reducir sus presupuestos A mí eso me parece bien No me parece bien Que no se celebren cosas Y cuando digo apuesto por unas fallas en el 2021 No estoy diciendo que Ale, vamos a cortar la galla y todos allí Y venga el festival y venga el abrazo y venga No, estoy diciendo que los falleros somos un pueblo Y el valenciano en general, pero sobre todo el mundo fallero Somos una sociedad tan cívica, tan concienciada y tan respetuosa Que estoy convencida de que tú danos una normativa y danos permiso Porque con la normativa y el permiso vamos a hacer fiesta De una manera u otra Lo que yo no termino de comprender Es por qué no se le da facilidad a las comisiones A las asociaciones culturales en general para celebrar cosas No termino de entender eso La normativa siempre queda ahí un poco al aire Y pocas comisiones son las comisiones de menos de 50 falleros Hablemos en plata, hay pocas comisiones en Valencia No sé cuántas serán, pero poquitas Con menos de 50 falleros en su censo Entonces, vale, me tienes que dar permiso Pero dámelo Vamos a celebrar algo Porque si el consistorio puede cortar una plaza Y puede hacer un concierto La asociación cultural También podrá llamar a su banda de música A su grupo de baile regional Y celebrar el 9 de octubre, por ejemplo Que yo estoy encantada, que no es que diga No, pues que ellos no lo celebren No, no, ellos que lo celebren, claro que sí Y a las comisiones falleras y a las asociaciones culturales Que también les dejen celebrarlo Porque yo este 9 de octubre he disfrutado como una enana He visto despertas He visto volteos de campanas He visto homenajes a la señora He visto bailes regionales He disfrutado de conciertos Castillos ¿Qué más quiero? Eso no es cultura Eso no es falla O es que la falla va a resultar que a día de hoy Solo es bajar al casal y tomarte dos copas Y jugar una partida de truco No, señores La falla es todo Todo lo que conlleva nuestras tradiciones y nuestra cultura Y si no podemos estar bailando en la verbena Que otro día hablaremos de las verbenas Pobrecitos míos Otro día hablaremos de ellas Si no podemos estar bailando en la verbena Pues que nos dejen disfrutar de un concierto con nuestra banda de música O que nos dejen O sea, que no reduzcamos la actividad No estoy hablando de la junta central fallera No estoy hablando de las agrupaciones Estoy hablando de las comisiones Y sobre todo de aquel fallero Que se piensa que la falla solamente es ir a comer payanón Y jugar una partida de truco Y tomarse cuatro copas Y darse cuatro abrazos y cuatro bailes No Falla es más Falla es todo Es monumento Es música Es luz Es todo Y a todo tenemos que llegar Y si no llegamos a todo Llegaremos a lo que podemos Por eso digo, por favor Una normativa definitiva Clara Y déjanos empezar a hacer cosas Déjanos probar Si tú lo puedes hacer Nosotros también queremos hacerlo Bueno, no sé si ha sido lo suficientemente clara O si ha acabado de liarla Hasta la semana que viene No sé si ha sido lo suficientemente clara